muy buenas a todos bienvenidos al canal de Leo111 hoy vamos a pasar a explicar el funcionamiento del nadir vale dentro de lo que es la versión de la gacela de los misiles vale los cuatro misiles que lleva hemos venido aquí al teatro del caucaso y bueno vamos a vale en primer lugar bueno explicar un poco qué es el nadir vale nadie es un sistema vale es esta bandita aquí que nos va a mezclar información que viene de todos los sensores que pues helicópteres el Doppler giroscopos sensores de la velocidad vale todo ello nos sirve para que nos facilite la navegación vale eso ayuda a hacer la navegación entonces principalmente nos ayuda a través de esta brujulita no va a ser muy útil vale este reloj nos va a indicar el rumbo que tenemos que llevar hacia el siguiente waypoint vale ahora mismo llevaríamos un rumbo de 231 230 más o menos y estaríamos a 6,3 no 231 no perdón 251 a unos 6,3 kilómetros vale de distancia en este helicóptero recuerdo una vez más se mide todo en kilómetros y en metros y bueno lo que vamos a utilizar principalmente es este menú de aquí un poquito de vida un poco de vida vale partes de este menú por no tenemos en la pantalla o display vale el teatro el teatro ojo el teclado numérico y aquí tenemos los tres rotativos estos que está aquí es para el brillo como veis más menos el siguiente es el selector vale de modo cuando arranquemos el helicóptero estará en la red vale lo pondremos en velle vale se encenderá aquí unas luces hasta que se estabilice y se quede todo bien configurado vale todos los sensores alineados que no me hacía la palabra y una vez esté alineado se nos apagarán todas las lucitas aquí que tardan unos 70 segundos más o menos en alinearse desde que se encienden las luces y pasaríamos a ponerlo en la composición de tierra vale terre si sobrevolásemos mar en una misión cambiaríamos y pondríamos en mer vale y estos dos de aquí el anemo y el tes sol que ya ves que nos utilizó el anemo es el sensor de velocidad pero bueno no está disimulado en en la gracera para dcs vale el test sí ground test son tres que se hacen previos al vuelo y bueno yo no lo utilizo la verdad lo tenéis en el manual que quiera mirárselo pero digo que no no debería de hacer falta en principio y bueno por aquí tenemos los botones tenemos el botón del enter destino el auxiliar el indicador del mapa este va a pasar abajo coordenadas polares con ales geo utm vale que lo veis fijar la posición congelar y el ff que se matemos pulsado nos anula lo que hemos hecho o nos quita números vale que es esto que no será lo que hemos hecho las coordenadas bien en primer lugar vamos a meter unas coordenadas vale para explicarlo bien nosotros estamos aquí y vamos a llegar aquí vale vamos a hacer una ruta por aquí llegaremos aquí y los grupos que tenemos seleccionó el primero está aquí el segundo aquí y el tercero que no existe ahora mismo vamos a meter este vale coordenadas vamos aquí arriba a la izquierda 42 20 20 más o menos vamos a meterle 42 13 10 vale cómo se hace esto bueno seleccionamos el weapon que queramos vale en la posición bat vale ahora voy explicando una a una las posiciones lo que significa la posición bat nos indica el weapon siguiente al que vamos a ir vale por ejemplo si pulsamos el 1 que nos aparecerá buen point 1 web point 2 web point 3 seleccionado web point 4 web point 5 y aquí arriba nos irán cambiando las coordenadas de ese web point vale miramos web point 1 estas coordenadas web point 2 ha cambiado web point 3 3 4 5 6 7 8 y 9 vale ahora mismo son las mismas coordenadas vale porque son las coordenadas que yo no tengo metidas desde antes del inicio de la misión y me dan las coordenadas de inicio de mi posición vale pero bueno antes de meter todo esto que es más sencillo ir explicando este rotativo que me lo he saltado vale en primer lugar tenemos vent vale apuntando aquí hacia abajo y bueno antes de nada para que no se me olvide esto lo puedes hacer con el ratón o lo puedes tener mapeado como lo tengo yo veis mucho más sencillo para ello donde está en los controles bueno pues está aquí esa 342 la categoría nadie parámetro más parámetro menos el selector de móvil rotativo abajo también lo podéis poner un modo más o menos yo no lo utilizo creo que es un poco absurdo vale entonces estamos en vent vale nos indicará el viento vale en en grados el rumbo del viento y en kilómetros por abajo qué fuerza tiene ese viento vale si pasamos al siguiente menú vale cmdec nos dira la desviación magnética vale el rumbo magnético perdón el rumbo magnético en la parte superior y en la parte inferior nos dirá la desviación que tenemos con respecto al rumbo magnético el siguiente menú vs cap nos va a decir el ground speed vale velocidad que tenemos respecto al suelo y la situación que tenemos es decir del punto a que es el tornillo al punto b que es este otro línea recta si yo en ese trayecto la punta al morro mira hacia el ent vale esa desviación en grados vendrá reflejada aquí abajo vale siguiente menú tenemos temps cap vale aquí nos indica el tiempo estimado llegada y el rumbo vale rumbo hacia el que tenemos que ir para el siguiente waypoint y el tiempo estimado llegada a ese waypoint ahora mismo pone 9 9 9 9 9 9 9 porque considera el helicóptero que vamos a tardar un tiempo infinito en llegar allí vale porque estamos parados cuando estamos en movimiento después veremos cómo cambiar nos pone un minuto dos lo que sea necesario y siguiente es papapapa vale posición actual vale las coordenadas que tenemos la posición actual en este momento en cualquier momento así tenemos que solicitar una evacuación porque hemos tenido un accidente tienen que sacarnos lo diremos con esto si nos han derribado podemos indicar en qué punto estamos para tener cuidado los compañeros por ahí y bueno por último el bat que es el que estábamos empezado por el final la verdad ya lo siento es que queremos vale entonces bueno como he dicho web punto dos son los que tengo metidos en la en la misión el resto si veis son todos los mismos y son los mismos además que el pp vale posición actual actual web en 4 o 25 que no ha cambiado nada posición actual vale para que lo veáis entonces la web interna vamos a meter las coordenadas que hemos dicho al principio para ello pulsamos enter parpadea vamos dando uno a uno ojo se metemos pulsar ahora bueno ahora no después mejor 42 20 20 si no recuerdo más mal bajamos abajo borramos se puede borrar todos los números que quede la letra y la letra también se puede borrar para meter este si queréis meter o este vale bueno ya meter así y el otro era 42 13 10 no se no recuerdo mal para si yo ahora mantengo pulso el ff fijaos lo que pasa se me ha cambiado y no se me ha guardado nada lo que ha metido antes cuidado con eso vale porque ya me ha pasado al principio sobre todo que decía ha metido el weapon bien y te vas al weapon dices aquí no hay nada además además las coordenadas y no no es que te hayan dado mal a las coordenadas es que tú has mantenido pulsado el ff has vuelto al menú atrás y no se te han guardado entonces repetimos operación 42 22 vale si os fijáis el último numerito no aparece hay que hacer aproximaciones si fuese 42 20 27 podríamos 42 23 y en la parte inferior 42 13 10 si no recuerdo mal y al ok ahora mismo ya tendríamos nuestro grupo y metido para aquí el que hemos dicho aquí 42 20 20 42 13 10 de acuerdo más cositas que podemos meter bueno podemos seleccionar y meter en un way point la posición actual vale por ejemplo en este way point 8 voy a inventar las coordenadas vale vamos a meter aquí esto así vaya más estas coordenadas y mi posición actual es esta totalmente distintas si yo quiero tener mis coordenadas metidas en la posición actual en un way point por ejemplo vais a atacar un una ciudad o un grupo de blindados y estáis en una zona bien escondidos y queréis guardar esa posición y no sabéis si lo vais a ser capaces de volver en visual pues se puede guardar vale cómo se hace esto fácil lo que tenéis que hacer es posición fix vale mantener la posición actual fijaros en posición actual y way point 8 en fix para papa congelaríamos esto después pondríamos bat seleccionamos el way point y pinchamos en enter y se nos ha cambiado ya a la posición actual vale repito posición fix vamos aquí posición fix papa papa vamos a congelar vale congelaríamos lo que es la posición actualmente decidimos a bar seleccionamos el way point y daríamos al enter más cosas que podemos hacer podemos copiar un way point por ejemplo tengo el way point 1 o way point 2 y los quiero copiar el way point 9 por lo que sea vale porque sé que a lo mejor luego me a cambiar el 2 y y preferir tenerlo en otro sitio da igual la razón pero copiar de un way point a otro bueno pues esto sencillo rotativo de parámetros en bat vale seleccionamos el way point que queremos copiar el 2 vale pincharíamos en gel y enseñamos el 9 y enter y ya lo tenemos el 2 y el 9 son iguales vale otro ejemplo el 8 fijaos que el 2 y el 8 son distintos vale pues cómo lo hacemos sencillo repetimos una vez más rotativo superior de parámetro en bat de ut pulsamos el way point que queremos copiar el 2 lo congelamos lo llevamos al 8 y enter y ya lo tenemos vale lo veis muy fácil y bueno el resto ya es es lo lo mismo valiente para ser utm geo y así simplemente nos falta el poner un poco un poco en marcha esto así vamos vamos a ir con ello y lo vais a ver lo vais a ver bien bueno si os fijáis aquí cómo cambiar la ruta se seleccionó el way point 1 ahora way point 1 si seleccionó way point 2 es cómo cambia la distancia de la el rumbo a 9 con 9 si seleccionó way point 3 vale si seleccionó way point 8 que hemos metido si seleccionó way point 4 5 6 o 7 que son la posición actual dice que está a cero kilómetros vale está bien hecho vamos a meter por aquí esto esto para acá esto para acá y está ya todo bien metido yo creo no sí vamos a poner aquí dos limpias también y el otro que estaba en el programa por aquí ahí estamos vale acabamos de meter las luces y despegamos y o y y y y y Voy a poner el piloto automático ahora Para poder Ir explicando mejor Lo que vayamos viendo Vale, volvemos aquí al menú este Waypoint 1 Fijaos como va bajando la distancia 5.2, 5.1, 5 kilómetros Aquí nos venimos a la posición actual Ahora mismo Fijaos como va cambiando El siguiente Habíamos dicho Rumbo, tiempo estimado de llegada Un minuto Llegar al waypoint Ground speed Desviación 0 Rumbo magnético Y el viento Rumbo 1.08, 44 kilómetros por hora Head in Ground speed Si yo meto pedal a la derecha Vais viendo que llevo una desviación de 11 Bueno, cuando estáis llegando al waypoint Hay que cambiarlo de forma manual Hay que pinchar en el siguiente Cuando estamos aquí en bat Siempre Si no No nos va a cambiar A ver si no pinchamos nosotros No va a cambiar Vamos a hacer el ejemplo ahora con este Veis, se vuelve ahí ya un poco loco Bueno, pinchamos el waypoint 2 Corregimos Corregimos Siguiente waypoint Tiempo estimado de llegada Cero minutos Porque estábamos aquí al lado Vale, estamos a 3 kilómetros Ground speed Vale 2 kilómetros y medio Debería haber una columna de vehículos Toa En el waypoint seleccionado Y después nos iremos al waypoint 3 Vale, que es el que hemos metido nosotros A ver Porque deberían de estar aquí Los vehículos Si no los veo Bueno Deberían de estar por aquí Ahora mismo No soy capaz de verlos Pero bueno No es lo que nos interesa Ahora mismo Vamos a ir hacia el waypoint 3 Vale, marcamos aquí el número 3 Estamos a 10 kilómetros Tiempo estimado de llegar a 3 minutos Con esta velocidad Vale, hay bastante viento en esta misión Un día mal, un día invierno Vale, no quiero cortar el vídeo Para que veáis como los waypoint desde el primer momento Lo que se ha metido está bien Que no hay truco No No hay trampa por ningún lado Vale, tiempo se ha llegado Nos ha puesto 4 minutos ahora Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir por aquí bordeando Tardaremos menos Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vale, 5 kilómetros Tiempo de llegada 2 minutos, rumbo 7.4 Vale, esto lo veo ahí abajo Tiempo de llegada 50 kilómetros por hora de viento Rumbo 1.07 Rumbo magnético con la desviación Grand Speed Con desviación, 7 grados ahora mismo 20 y más Seguí corrigiendo menos Tenemos aquí el tiempo estimado de llegada 1 minuto, rumbo 8.1 Posición actual Y posición del waypoint Es muy sencillo de volar este helicóptero Muy sencillo Y en cuanto le coges un poco el truco Es realmente divertido Vale, pues allí veo ya Lo que debe ser nuestra Zona de maniobras Nuestras tropas No es la inicial, recuerdo Es una que teníamos más al norte En la que hemos metido las coordenadas 42, 20, 20, 20 42, 13, 10 Y ahí está Aquí lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido sobre todo de utilidad, que para eso se hacen estas cosillas. Y nada, cualquier duda, sugerencia, pregunta, lo ponéis por mensaje, por privado, como queráis, y si se puede, se resolverá. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.